¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hacer una excelente rutina en la que vamos a trabajar nuestras piernas y glúteos. Lo mejor de todo es que esta rutina la vamos a hacer sin ningún tipo de implemento y además sin sentadillas. La rutina completa tendrá una duración de 15 minutos, así que acompáñame y vamos a comenzar. Aquí en posición de trabajo comenzamos con el primer ejercicio, fíjate bien, vamos a hacer patada de glúteos, inclinamos nuestra espalda ligeramente un poco más hacia el frente para aumentar el rango de movimiento y una vez allí patada de glúteos hacia atrás, movimiento controlado, activamos ese temporizador y arrancamos, vamos 45 segundos de trabajo. ¡Eso es! ¡Vamos un poquito más! Nos quedan las últimas y cambiamos, 3, 2, 1, tiempo. ¡Muy bien! ¡Excelente! Vamos ahora al mismo ejercicio pero aquí trabajamos con la otra pierna de nuevo, la espalda recta ligeramente inclinada hacia el frente y ahí patada hacia atrás todo el rato con la misma pierna. 45 segundos de trabajo de nuevo, ¡vamos! ¡A tope de ganas! ¡Vamos! ¡Pon la energía! No hacen falta sentadillas, sin sentadillas también se puede. ¡Eso es! ¡Muy bien! Sigue conmigo un poquito más, cambiamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Muy bien! ¡Excelente trabajo! Ahora vamos al siguiente ejercicio, aquí nos vamos al suelo, puedes utilizar una colchoneta, una esterilla, lo que tengas para no lastimarte las rodillas. Nos vamos a sentar o nos vamos a arrodillar mejor dicho de esta manera, ponemos los pies bien hacia atrás para tener un mayor rango de movimiento y una vez ahí llevamos los glúteos hacia atrás y luego empuje de caderas hacia arriba. Cuando estés arriba, aprieta esos glúteos ahí, vamos, activamos ese temporizador y vamos allá. 45 segundos, vamos, dale caña, ponle energía, ponle tu mejor actitud. ¡Gracias! ¡Gracias! Un poquito más, vamos, sigue conmigo. 3, 2, 1, tiempo. ¡Excelente trabajo! Muy bien, vamos al siguiente ejercicio, aquí nos vamos a poner de pie, puedes utilizar una pared, una mesa, un mueble como apoyo y te sujetas ahí con las manos y una vez allí subimos y bajamos nuestra rodilla todo el rato con la misma pierna. Este ejercicio quema que quema esos cuadriceps, pero haz que valga la pena, así que no pares. 45 segundos, ¡vamos! Vamos, aguanta un poquito más, quema que quema, sigue así, eso es. 3, 2, 1, tiempo. ¡Wow! ¡Excelente trabajo! Vamos ahora al mismo ejercicio, pero con la otra pierna, vamos, no te rindas, no pares, subimos y bajamos. Siente ese trabajo en tus piernas, siente esos cuadriceps que queman, vamos, 45 segundos de trabajo. Eso es, vamos, con decisión, porque querer es poder, vamos. Yo sé que puedes, 3, 2, 1, tiempo. ¡Excelente! Vamos ahora al siguiente nivel y es que vamos a hacer pulsaciones cortitas arriba. El mismo ejercicio, pero aquí cortitos arriba, ahí aprieta, vamos. Sube y baja, vamos, movimiento controlado, siente como arden esos cuadriceps. Disfrútalo, esto es tu momento, esto lo haces por y para ti, así que a verlo todo. ¡Gracias! 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 ¡Ayayay! ¡Vamos, aguanta, quema, que quema! ¡Disfrútalo! esto es vamos tres dos uno tiempo excelente trabajo muy bien bravo vamos ahora el mismo ejercicio pero con la otra pierna yo sin duda con este ejercicio sentía que las piernas me quemaban pero vamos vamos a seguir no nos rendimos 45 segundos de trabajo trabaja lo vamos quieres cambios hay que trabajar en ellos vamos a que valga la pena un poquito más vamos sigue no pares ya casi cambiamos tres dos uno tiempo excelente bravísimo siguiente ejercicio aperturas de caderas fíjate bien aquí subo rodilla y una vez arriba abrimos hacia un lado y luego bajamos ese sería el rango completo arriba y giro como dibujar un círculo con tus rodillas movimiento controlado 45 segundos de trabajo a darle caña vamos y ¡Suscríbete al canal! Estás haciendo genial, vamos un poco más, ya casi cambiamos, 3, 2, 1, tiempo, excelente, muy bien, mantente aquí y vamos al mismo ejercicio pero con la otra pierna, sube rodilla y abrimos hacia un lado, sube y abre, vamos 45 segundos de trabajo, ponle energía, vamos, ponle tito, disfrútalo. Música Música Que bien, que bien, vamos un poco más, sigue así, vas bien, 3, 2, 1, tiempo, excelente trabajo. Siguiente ejercicio, fíjate bien, abducción de caderas, todo el rato hacia el mismo lado, las piernas se abren en línea recta con nuestras caderas, aquí sube y bajan las rodillas, tienen una ligera flexión, vamos, 45 segundos de trabajo, eso es, vamos a darlo todo, sigue conmigo, no te rindas y lleguemos juntos a la meta. Música 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 Ayayayay, esos glúteos como se sienten, vamos, no te rindas, 3, 2, 1, tiempo, excelente, muy bien, ahora giramos y hacemos el mismo ejercicio pero con la otra pierna, aquí, fíjate bien, a un lado lo abrimos, ay, sube al máximo, todo lo que puedas, todo lo que te permita, vamos, activamos de nuevo ese temporizador y arrancamos, 45 segundos, vamos, disfrútalo. Este es tu momento. Música 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 Eso es, vamos, un poquito más, sigue así, aguanta, un poco más, ya casi cambiamos, 3, 2, 1, tiempo, wow, excelente, sin duda se sienten esas piernas y esos glúteos súper, súper congestionados, pero esa es la idea, aquí, seguimos trabajando, vamos al siguiente ejercicio y aquí vamos a hacer puente de glúteos, fíjate bien, colocamos nuestros pies en una posición para cuando, subamos nuestros glúteos, se forma un ángulo de 90 grados en nuestras rodillas, aquí, empuja con tus talones, aquí la fuerza viene desde los talones y al subir o al empujar, aprieta fuerte esos glúteos, vamos, que ya lo tienes, activamos ese temporizador y arrancamos, vamos, 45 segundos de trabajo, quema que quema, vamos, disfrútalo. Música 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 Eso es, vamos, vas muy bien, aguanta, un poquito más, sigue, 3, 2, 1, wurdendo. Tiempo, excelente trabajo, muy bien, sin duda a este punto ya nuestras piernas están súper súper agotadas, pero vamos a llegar a la meta, así que no pares a darlo todo. Siguiente ejercicio, nos colocamos de pie y aquí vamos a hacer peso muerto, fíjate bien, las rodillas van con una ligera flexión, espalda recta en todo momento. Bajamos y subimos, cuando bajes lleva los glúteos hacia atrás y cuando subas empuja desde tus glúteos y caderas, vamos 45 segundos de trabajo, eso es, vamos sigue conmigo hasta el final, vamos. Un poquito más, ya casi acabamos la rutina, no te rindas, 3, 2, 1, tiempo, wow, excelente trabajo, lo has hecho muy bien. No olviden que si les ha gustado me pueden regalar un like y por supuesto suscribirse al canal para ver y hacer más rutinas conmigo. Nos vemos en el próximo video, chao.